Se le ve en los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ve en la cara la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Suena tu grupo Se le ve en los ojos toda la amargura de una noche en vela Se le ve en los ojos el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás?